que tal vez el gobierno no quiere escuchar, se hace loco, no lo acepta, no sé qué excusas puede poner el gobierno central. ¿Cómo es posible, señor presidente de la república, gobierno, señor vicepresidente, oiga, la calificación de borrero es para renunciar mañana? Déjenme ver si logro captar, a ver si tengo por acá, pero mientras tanto sigamos hablando. Pero la calificación de borrero, ¿ok? Aquí hay una información de última hora, miembros, a ver, regrésame por favor, ya vamos con eso, información de última hora, la policía acaba de ingresar al edificio del Consejo de Participación Ciudadana para desalojar a Sofía Almeida. ¡Qué bestia! Se configura el golpe de Estado, ¿no? Se configura un golpe de Estado. Ya es la policía, la fuerza pública actuando en contra, en contra de un problema que debería ser tratado de mejor manera, ¿no? Lamentablemente así es el tema. Así es el tema. Yo estaba por ver acá, acá dice, alerta, en un allanamiento ingresaron dos funcionarios afines a Ulloa y que a ella no le permiten ingresar en el área de informática para verificar el proceso. Bueno, vamos a tener en cuenta el tema, obviamente, mis queridos amigos, para traerlo, mis queridos amigos, con mucha más definición. Terrible, terrible. Quería ver los números, pero ahorita, ahorita lo que está ocurriendo es que el Consejo de Participación Ciudadana está siendo abordado por la policía. Están sacando a Sofía Almeida y se concretaría de esta manera este golpe a la institucionalidad, que lo que va a desembocar es en que el gobierno del presidente Lazo tenga a uno de sus partidarios, ¿verdad? Y, pues nada, se tomen, se tomen los organismos de control. Está haciendo lo que siempre criticó. El presidente Lazo está haciendo lo que criticó. Hoy hablaba con nuestro amigo Bieber, con John Bieber, que se graduó. Felicitaciones, John. Y dijo una frase muy importante que se me quedó. Cambian para no cambiar. Es lo que está haciendo el presidente Lazo. Está cambiando para no cambiar. ¿Cómo esto? ¿Cómo esto, señores del gobierno? ¿Cómo es posible que todavía existan, todavía estén y todavía hablemos de más de 3.000 médicos que elaboraron en la pandemia y que no logran acceder a un nombramiento cuya promesa vino por parte del gobierno? Verónica Chávez, médica del Hospital San Francisco de Líez, conversó la tarde de hoy con varios medios. En la charla indicó que varios galenos, después de que les ofrecieron al inicio de la ley humanitaria el apoyo y el nombramiento, hasta ahora no les cumplen. Chávez dijo que el Ministerio de Salud Pública ha dicho que se dieron los nombramientos ofrecidos, pero hay 3.000 funcionarios que trabajaron en la pandemia, que cumplen con los requisitos establecidos, que fueron convocados a concurso y que no tienen su nombramiento. Es decir, están dejando afuera a 3.000 médicos a quienes se le prometió, a quienes en su primer momento los llamaron héroes, a quienes se llevaron los aplausos y hoy se llevan el desprecio de un gobierno indolente. Yo creo que ya a estas alturas, con todo lo que está ocurriendo, ya no puede ser llamado gobierno, sino un gobierno indolente. Y tanto lo que aborrecían, tanto lo que decían defender la democracia, tanto decían que el otro era un dictador, que no sé qué. Hoy el presidente Lazo está haciendo lo mismo y está haciendo peor. Cambió para no cambiar. El vamos por el cambio fue un espejismo. Ganó para seguir igual. Sigamos en el tema. La médica dijo además que se dio nombramientos a personas que no estuvieron en contacto con los pacientes. Deberían investigar entonces cómo se dio el proceso de entrega de los nombramientos, porque me imagino que debe haber existido bastante abusivo, que no fue convocado, que no trabajó en pandemia, pero que fue el primerito a estar en la lista. Por favor, producción, hágame acuerdo para el satírico. Que cumplan su ofrecimiento de dar el nombramiento a los médicos que trabajaron en primera línea, es lo que están pidiendo. Señaló que hay médicos que siguen trabajando todavía, sin recibir el nombramiento. Y ese es el colmo. O sea, si ya no quieres más pruebas de que todavía siguen trabajando y aún así no les das lo que prometiste, y luego te quejas, y luego te quejas de esto. A ver, póngame mi querida producción a ver si lo podemos poner por lo menos eso. Igual mañana lo andamos muchísimo más. No olviden, mis queridos amigos, de apoyarnos con el super chat. Háganlo. Háganlo, que no saben lo importante que es siempre su colaboración. A ver, póngame ahí. Ok, perfecto. Ojalá que se haya descargado. Ok, ahí está. Muy bien. A ver. Después se anda quejando de esto, señor presidente. Presidente Lazo, según perfiles de opinión, ¿ok? Calificación de la gestión del presidente Lazo, mala, 46.97. Muy mala, 13.19. Sumarán ustedes, amigos, que ya acá ya estoy. A ver, más rápido. El pillo, el índice anda vago, ¿no? Anda vago. A ver, y a 46.97 de mala. Oiga, son crueles estos que hacen las estadísticas, ¿no? Ponen mala y muy mala. Para que el golpe sea doble, ¿no? Más 13.19. A ver, ¿cuánto nos vota? 60.16%. El 60.16% cree que la gestión del presidente de la república es mala. Y vea el cuadro cómo se sigue configurando por acá. En Quito, el 42.78 más el 15.29 cree que es mala. ¿Verdad? Y en Guayaquil, el 50.15 más el 11.59, más del 60%. Acá también, un poquito menos del 60%, pero va por ahí, tanto en Quito como en Guayaquil. Y eso por decirle un número, ¿no, amigos? Por darles algo de números. Falta todavía tener más datos. Yo lo voy a poner en mejor calidad. ¡Gracias!